Para el economista Gustavo Valver, los altos niveles de inflación anunciados ayer no son una sorpresa. Bueno, en realidad no debería extrañar el resultado. Hay algunos elementos que lógicamente debían llevar al alza de este aumento mensual y otros elementos que lógicamente debían fracasar en impedir el aumento. Así que no sorprende. Digamos, ¿qué cosas han empujado al alza? En primer lugar, hay una suba totalmente programada y conocida de tarifas en los servicios públicos. En segundo lugar, enero más que nada, febrero también, un poco menos, pero sobre todo enero, hay una suba en todos los fundos de hotelería y gastronomía. Es típico de la temporada turística. Por otro lado, las herramientas que el gobierno había pretendido lanzar para manejar el índice de precios era esperable que no dieran buen resultado, específicamente los precios justos, que no cubren ampliamente el espectro de bienes que consumen las personas. Además, el precio del dólar ha seguido subiendo, lo que también influye en costos y en expectativas. Pero no es sorprendente el resultado en realidad.